Como dijo Julián, mi nombre es Damián Jenkelman, trabajo para Uxero y en general haciendo cosas del back-end. Hoy les voy a hablar de una cosa completamente distinta. Les voy a hablar un poco de cómo podemos hacer para paralizar el procesamiento de datos en el browser. Este soy yo. Es una foto en un día típico. Y esto es porque a mí me gusta la velocidad. Me gusta entender por qué los programas van rápido. Me gusta entender las optimizaciones del compilador, el sheet compiler en el caso de JavaScript. Me gusta usar estructuras de datos y algoritmos que entiendo cómo funcionan, que me proveen un tiempo predecible. Entonces, tuve que decidir en un momento un trabajo final, una tesis. Y estaba trabajando mucho con JavaScript. Me gustaban estos temas. Y además dije, bueno, voy a hacer una librería que permita hacer cosas como Parallel Map, Parallel Review, Parallel Filter, de una forma fácil para los desarrolladores. Entonces aprendí bastantes cosas, digamos, y todo esto lo metí en esta charla. Y por suerte los amigos acá me la aceptaron. Pero bueno, para hablar un poco de procesamiento necesitamos contexto. ¿Por qué es importante? Y el paralelamiento es importante debido a la ley de Moore. Para los que nunca lo escucharon, la ley de Moore es esto. Y lo que dice es que cada dos años el poder de cómputo se duplica. ¿Está bien? Entonces, obviamente, este gráfico no lo entiende nadie. Esto es la ley de Moore. Ahí vamos más fácil, ¿no? 1992 y este que parece un poco más real. ¿Está bien? Entonces, hay una diferencia muy importante. Y eso se debe a que los procesadores mejoraron un montón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos llegando a un límite. Si alguno va a comprar una nueva laptop, una nueva computadora, no le venden más procesadores con 6 GHz, 8 GHz. Nos quedamos en 3,5. Pero ahora tenemos 2 cores, 4 cores, 8 cores y 6 cores. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos cores? Porque los tenemos que empezar a usar. Porque si hace 20 años programábamos y teníamos una aplicación lenta, en dos años iba a ser el doble de rápida. Pero ahora ya no va más eso. No nos podemos tirar a chanta, como se diría en Argentina. Y esto es particularmente importante en el caso de JavaScript, porque, como estuvimos viendo todo el día, se está usando para un montón de cosas que antes no se usaba. Si lo pensamos, esta es la interfaz de Gmail en el 2010. Y era muy simple lo que hacía, más allá de la belleza de la aplicación. Que es que había una entrada del usuario, hacía un poquito de procesamiento, los bloques de colores, y después hacía asynchronous I.O. No bloquea, va al servidor, hace lo que tiene que hacer y vuelve. Entonces, el usuario apreciaba click, apreciaba loading, estaba contento porque estaba loading, tenía una respuesta rápida, terminaba de cargarse el mensaje, y pasaba lo que tenía que pasar. El tema es que ahora, el modelo de JavaScript, bueno, no iba a jugar al juego de nuevo, porque no tenía sentido, aparte Brendan es mucho mejor que yo, pero se puede usar para estas cosas. Y los juegos tienen un modelo de programación muy distinto. Los bloques se agrandaron acá. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos que refrescar la pantalla, lo que pasa es que tenemos que hacer un montón de cálculos físicos, cálculos de la inteligencia artificial, después es todo el tema del rendering, y todo esto lleva tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago esto muy lento, si el usuario esperaba una respuesta y no lo obtiene en el momento, es como si estuvieran jugando un juego en red, por ejemplo, el Counter-Strike, que era mi juego preferido, yo no era muy bueno, pero me mataban antes de que escuchara el disparo. Y yo sé que el tema de la velocidad del sonido y todo, pero era porque mi conexión de red era lenta. Y la realidad es que si te pasa eso en tu propia máquina, no puedes hacer nada. Entonces, como que te pones un poco mal. ¿Estás? Y ya está. No hay mucha otra cosa que pueda hacer. Pero bueno, como desarrolladores de estos escenarios, cuando estamos con aplicaciones de este estilo, lo que nosotros necesitamos hacer es tomar las riendas y decir, yo me encargo. Una forma de hacer eso es dividimos las barras. Esto es algo que quizás estamos más familiarizados y decimos, bueno, tenía que hacer bloque azul, agarro bloque azul, lo divido en dos, hago separado, vamos bien. Entonces, para el usuario, esto toma la mitad del tiempo. Fíjense en las flechitas y el usuario. La otra opción, y esta parece más rara, es acortar las barras. Entonces, imagínense que ustedes pudieran hacer una muy buena optimización que permitiera que esta barra, digamos, se achique a la mitad, que la operación tarde la mitad del tiempo. Después vamos a ver bien cómo. En esos casos, todos contentos. Al menos hasta que te maten por otras razones que es que jugas mal. Pero bueno, vamos a meternos un poco en la primera. ¿Quién escuchó hablar de WebWorkers? ¿Quién los usó en producción? Este es el momento más deprimente desde que entré a la conferencia. Entonces, para levantarme un poco laboral, vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién usó JavaScript? Eso, sí. Ahí levantaron todas las manos, los que están adelante no lo vieron. Pero bueno, vamos a hacer una intro más o menos rápida para los que nunca usaron WebWorkers, etc. Creo un nuevo WebWorker, le paso un archivo que tiene que ejecutar y eso automáticamente crea un nuevo thread del sistema operativo con su propio event loop. ¿Está bien? Nos comunicamos pasando mensajes. Uno escucha los mensajes del thread principal, el thread del IUI, que es el que creo este, acá el Worker, y el thread del IUI va a escuchar mensajes del Worker. ¿Está bien? No hay memoria compartida. Siempre se pasan los datos con los que tienen que trabajar. Pero para el paralelismo, digamos, lo que nosotros queremos hacer es pasar estos datos bien rápido. Nosotros no podemos estar perdiendo tiempo en este momento, porque lo que queremos hacer es exprimir al máximo el poder de nuestra CPU. Nosotros queremos poder decir, mirá, toma, hace lo que tengas que hacer, pero el tiempo que nosotros perdamos en pasar los mensajes es muy importante, sobre todo si esto es muy lento. Y para eso hay que meterse bien en detalle en la implementación de Post Message, que es lo que yo mostré acá, de cómo se envían mensajes y de vuelta el Worker y el thread principal. El primer parámetro es el mensaje y es de tipo any. Esto suena raro, digamos. Esto es parte del aspecto de JavaScript. No es una interfaz común y corriente. Pero básicamente lo que dice es, pasame cualquier cosa. Objetos, arrays, etc. Lo puedo pasar. Y acá viene la cosa rara. El segundo parámetro, que si lo leen parece Java para los que lo usaron, optional sequence transferable. Entonces, vamos uno por uno, pues es fácil. Optional, me lo puede pasar o no. Acá no lo pasaba. Sequence array. Transferable, y esto es donde está la parte rara, es, ¿vieron lo que estuvimos, les mostró creo Brenda, ¿no? Y también hubo un par de presentaciones, typed arrays. Bueno, un typed array en JavaScript, que ahora voy a explicar un poco más en detalle, tiene, digamos, en su parte de storage, un buffer relacionado. Entonces, yo puedo decir, bueno, este buffer transferilo. Y eso lo hago, como estoy mostrando acá, ahora lo vamos a ver más en detalle en otra diapositiva. Pero, bueno, typed arrays, bien veloz. Creo un typed array, en este caso de 8 bits. Entonces, puedo meter en ese ensign, número del 0 al 255. Si meto un double, saca la parte de punto flotante. Si meto un string, queda en 0. Si meto el menos 1, hace overflow, va al 255. Bien fácil. Hay tipos bien estrictos en JavaScript. Pero, bueno, ¿por qué nos afecta esto? Si nosotros usamos un typed array, y no pasamos un segundo parámetro, estamos haciendo lo que se llama cloning. ¿Qué hace cloning? Toma cada elemento de nuestro tribe array, crea una copia, crea un nuevo array en el otro thread, en el worker. Ese es el array rojo. Y ahí puedo empezar a trabajar. Entonces, eso es lo que va a recibir el otro worker. ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta que yo tengo un array con un millón de elementos, tengo que hacer un millón de copias. Dos millones de elementos, dos millones de copias, no voy a seguir porque es muy fácil la sucesión esta. Pero, bueno, ¿por qué? Porque están los transferables. Lo que yo quiero es no depender de la cantidad de elementos que tengo en este array. Y para eso lo que hago es un concepto muy interesante que también está en otros lenguajes. Rust, por ejemplo, lo podemos hablar después porque esta conferencia no es de eso. Que es hacer post message y después decir, bueno, mira, yo te transfiero el buffer. Entonces, del lado izquierdo, el thread que tenía al array no lo puedo tocar más. Queda totalmente fuera de mi alcance. Del otro lado, es como copiar un puntero. No depende de la cantidad de ítems. Entonces, es mucho más rápida esta transferencia, lo que me permite tomar mucha más ventaja del paralelismo. Para que se den una idea, este es un benchmark, ahí tienen el link. Es aproximadamente diez veces más rápido en, creo que tenía cien mil ítems este benchmark y creo que era en Firefox. Depende del browser, depende de la cantidad de ítems, va a ir más o menos rápido, pero es mucha la diferencia. Yo ahora les voy a mostrar una demo bien para que vean cómo es eso. ¿Se ve bien? A ver, ¿ahí? ¿Pasa qué? A ver, ahora puedo rastrear más para arriba. Bueno, tengo un par de helper methods acá, entonces, si yo hago small array y vivo la longitud, estoy creando un array de cien elementos, ¿está bien? Large array, y un cuarto de millón de elementos, mucha diferencia de tamaño. Entonces, tengo un worker corriendo y le voy a pasar el array más chico. Eso tarda aproximadamente un milisegundo. Esto es porque la primera vez hay un tiempo de warm-up del worker. Si lo paso la segunda vez, tarda mucho menos. Acá está en 0.3 milisegundos. El problema es que si yo le paso el large array, volvemos a 3 milisegundos. Y esto no es lo que queríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a usar transferables. Nos quedamos una referencia al large array y cuando pasamos el mensaje, lo que hacemos es transferir el buffer. ¿Está bien? Menos 0.213 contra 0.273. Tardó menos que el que tenía 100 ítems. ¿Está bien? Esta es la diferencia importante y encima uno estaba transfiriendo y el otro no y tiene aproximadamente tres órdenes de magnitud más en cuanto a elementos. Para que vean también el tema de a qué me refiero con transferencia, si yo ejecuto lo mismo de nuevo, excepción. ¿Por qué? Porque yo no tengo más ese buffer, no lo puedo pasar de nuevo. ¿Está bien? Una vez que lo pasé, queda del otro lado y me lo pueden o devolver o quedárselo. Pero no lo puedo hacer dos veces. Esto es, bueno, también funciona así, así es como paso, paso las cosas rápido. Un caso de uso muy interesante podría ser si ustedes tienen una aplicación que por ejemplo necesita subir imágenes a su servidor. Puede ser su servidor, puede ser la nube, etc. Cuando ustedes suben cosas a la nube, la nube, les cobran por byte transferido y les cobran por cantidad de bytes almacenados según el tiempo de storage. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es aprovechar toda la batería que tienen los dispositivos de sus usuarios, drenársela comprimiendo las imágenes para que a ustedes les salga más barato el upload y el almacenamiento. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, el problema es que la compresión, como mostré recién Rafael, tiene un tiempo de CPU. Es todo hacer cuentas, estar recorriendo, depende del algoritmo. Y ustedes no pueden, digamos, quedar bloqueados y decir, el script ha finalizado, cual sea el error, depende del browser. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, voy a mandar a comprimir una imagen bastante grande como para que me dé tiempo de hacer la demo y mientras se está comprimiendo esa imagen, lo que voy a hacer es mandar otra. Eso me va a dejar solamente si lo estoy haciendo, digamos, en paralelo, en otro worker. Entonces, ahí mandé la primera, ahora mando la segunda, ven que primero mandé las dos, logueé a eso, termina de comprimir la primera, después termina de comprimir la segunda. ¿Está bien? Entonces, yo pude, digamos, seguir usando el thread principal sin la necesidad de tener que esperar hasta que se terminara de comprimir esta imagen. Entonces, esto es un caso de uso bien claro para lo que sería, lo que estamos acostumbrados, quizás, que es hacer aplicaciones de negocio con JavaScript. Pero bueno, vamos a un caso de estudio que tiene más que ver con el tema del paralelismo. Ahora nos metemos un poco más. Y esto está relacionado con la biblioteca que creamos con mi compañero para nuestro proyecto de tesis. La biblioteca se llama Piches. Y, bueno, con Parallel Map uno puede transformar una imagen pixel a pixel aplicándole, por ejemplo, un tono sapia. Lo que hace la librería es, si tenemos cuatro cores en la máquina, crea cuatro workers en un pool, o sea, los tiene prealocados. Y cuando yo digo, por ejemplo, map, separa el array que yo le pase en cuatro partes, transfiere esas cuatro partes a cada uno de los workers, procesa y me devuelve. El problema es que, por un lado, este gráfico no lo pueden leer las que están en la cuarta fila, pero por otro, es que lo que nos pasó era lo siguiente. Si teníamos una imagen de más o menos un millón de elementos, imagínense 1024x768 de resolución, solamente era 1.4 veces más rápido hacerlo en paralelo que hacerlo secuencial. Cuatro contra 1.4 no es nada bueno, no íbamos a probar de ninguna forma esto, pero no teníamos otra opción, ¿por qué? Porque nos estábamos consumiendo mucho tiempo la copia de los arrays antes de poder transferirlos. Voy a dejar esa parte en suspenso, vamos a ver cómo se puede resolver con cosas que propone el futuro de JavaScript, pero antes, vamos a frenar un poco, esto, procesamiento en paralelo, a bomba la cabeza, especialmente a las 5 y media de la tarde, entonces empieza la sección de la presentación que se llama Teacher Time. En Teacher Time yo tiro remeras a la tribuna y la tribuna se agarra y se las puede poner. Si a la tribuna no le queda la remera, no me puedo hacer responsable, la pueden cambiar con otra persona o regalarla. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las reglas de Teacher Time. Entonces, vamos a tirar por allá, agarren las remeras porque van fuerte. Yo jugué al básquet antes. Bueno, pará, vamos a tratar de hacer parejo. Tengo, creo que... una por acá, una por allá, una por allá, una por allá. Listo. Creo que tengo una más. Ah, esta es medio chiquita. Bueno, dense a alguien que le quede. Se me acabaron las remeras. Había un tema de espacio en el equipaje y era mi ropa más remeras. Decidí traer mi ropa. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos las barras más cortas? Bueno, hay una cosa que se llama SIMD. Para entender SIMD, primero tengo que entender otra cosa que se llama SISD. Y ahora aparece la charla de Alex en donde hay un montón de siglas. Ninguno de nosotros entiende qué está pasando, pero bueno. ¿Quién estuvo a la mañana en la charla de Thorsten? Bien. Bueno. Cuando había en Assembly, había una instrucción, add, move, lo que sea, dos registros sobre lo que se operaba y después ese resultado se ponía en un tercer registro. Eso es SISD. ¿Qué quiere decir? Quiere single instruction, una instrucción, en este caso la suma, single data. Traigo de dos registros y sumo esos dos de a uno. ¿Qué pasa si yo pudiera hacer algo así? Es decir, en mi procesador con una sola instrucción sumar cuatro cosas a la vez. Podría ser juegos más rápido, simulaciones físicas y cálculos más rápido, criptografía mucho más rápido y le podría devolver un poco de la batería a los usuarios que les comí toda comprimiendo las imágenes. ¿Por qué? Porque uso menos instrucciones del CPU para lograr lo mismo. En el caso particular de ECMAScript hay una implementación, está propuesto por una versión futura, no se sabe si es ES7, ES8, ES2015, 2023, etcétera. Pero bueno, quizás cuando Argentina vuelva a ganar un mundial. No hablemos del tema. Firefox Nightly tiene una implementación de esto. Funciona con 128 bits. ¿Esto a qué me refiero? Podrían tener, o sea, SIMD requiere que el procesador tenga un pedazo específico para esto. Entonces podría tener 256, 512, por ahora están soportando 128. Parten esos 128 en cuatro lanes, entonces lo que nos da, digamos, es la posibilidad de sumar cuatro cosas a la vez. La API es bastante sencilla. Traemos el módulo, creamos estos objetos que son las instancias SIMD y después ponemos, bueno, add. Hay que hacer esto porque los superadores en JavaScript no son overlodeables, entonces no puedo, digamos, cambiar lo que quiere decir más. Y el sheet compiler automáticamente se va a encargar de que esto sea una sola instrucción y por lo tanto va a ir mucho más rápido de lo que hubiera sido sumar los cuatro números por separado. Para que se den idea, acá hay un ejemplo un poco más real que es sumar todos los números de un array. Imagínense una tool como una librería como Lodash que permitiría, digamos, hacer diferentes operaciones, agregaciones. Los cambios que hay que hacer para pasar de SIMD al modelo normal son muy pocos, pero obtuvimos una mejora de casi 4X con estos cambiecitos chiquitos que vemos acá. También es empezar a pensar en, bueno, ¿a qué nivel de instrucción puedo llegar a paralizar los cálculos? Obviamente, aparte de sumas, puedo hacer otro tipo de cosas, pero no quiero, digamos, meterme demasiado en el tema porque no es lo importante. Lo importante es esta posibilidad está. Y lo interesante de las demos que voy a mostrar es que se enfocan en dos cosas, digamos, conceptos de bajo nivel que son los workers y es SIMD. No hay una, digamos, super librería que viene como estándar en JavaScript y permite hacer estas cosas, sino que, como dijo Brendan antes, también por el tema de los Web Components, con conceptos de muy bajo nivel, los usuarios, nosotros desarrolladores, podemos ir construyendo mejores abstracciones que van a, digamos, servir para cada caso individualmente. ¿Quién jugó al Flappy Bird? Bueno, no es un juego vicioso para nada. Acá hay una simulación física que, digamos, simula la caída, pero no está haciendo la cuenta en base a la gravedad de la Tierra, está haciendo una cuenta que tarda mucho más tiempo y eso es para estimular el CPU. Y la animación esta está tratando de mantener 30 frames por segundo. En este momento llegó a generar 400 pájaros y frenó. Si yo prendo SIMD, empiezan a aparecer los pájaros azules. ¿Por qué? Porque el cálculo físico tarda mucho menos tiempo. Y esto que digo es muy importante. El cálculo físico es lo que tarda menos tiempo. El render está tratando lo mismo porque el render no está usando SIMD. Por eso es que nosotros no vemos que hayamos pasado de 400 a 1600 pájaros porque hay otras cosas que están pasando. No estamos optimizando todo. Otra cosa muy interesante es la combinación de los workers con SIMD. Esto es una simulación de Mandelbrot. Aclaro, esta demo no la hice yo porque parece que soy bueno. Después tengo la, digamos, el agradecimiento de la gente pero bueno. Esto es un fractal. Hace diferentes cuentas según lo que tiene que mostrar. Ahora estoy trabajando con un worker y cuando prendo SIMD los frames por segundo aumentan casi en 13x, 4x, depende, digamos, el momento y si estoy usando en ese momento Slack o Google Chrome, ¿no? Pero bueno, va mucho más rápido. Y lo puedo combinar con los workers de... Y ahí llegamos a unos 200. Bueno, empieza, no se ve ni el número. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tengo 4 cores en mi computadora, puedo aprovechar 4 workers y estoy diciendo, bueno, mira, cada uno de esos workers hace SIMD. Entonces, tengo primero por 4, después por 4. O sea, vamos a por 16. Es una bajora bastante importante, digamos, partiendo de... Vean la diferencia, lo aburrido que es esto. Pero bueno, esto es muy interesante. Las cosas que se pueden hacer con esto son muy importantes, afecta un montón de posibilidades, especialmente aquellas cosas que hoy por hoy se ven afectadas por la necesidad de paralelismo y más rendimiento de CPU. No vamos a tener más ciclos por segundo, sépanlo. Se quema la computadora. Pero bueno, esta demo la voy a frenar. Antes dije, tenemos a SIMD, tenemos a los workers. Bueno, dejé medio pendiente el tema de cómo hacemos que los workers vayan más rápido cuando tengo que paralizar el trabajo. Entonces, tenemos que mirar el futuro, hay una propuesta para esto, pero primero, vamos para atrás en el tiempo, tenemos que entender el pasado. Había una librería muy parecida a PJS que se llamaba ParallelJS. La diferencia principal es que PJS la hacíamos mi amigo y yo comiendo pan con queso los sábados y ParallelJS la hizo el equipo Intel. Entonces andaba más o menos parecido. Había un poquito de diferencia. Pero lo que pasó es que la de ellos se canceló y la nuestra no. ¿Por qué? Porque la de ellos la iban a meter como estándar en el browser y la nuestra no. Pero bueno, más allá del chiste, leí en un lado, le pregunté a Brenda y un par de personas más. Lo que pasaba era que no se podía conseguir una mejora de performance suficiente para todos los casos que se quería debido a limitaciones al momento de determinar cuál era la mejor forma de paralelizar una operación. Me puse triste. Me recuperé. Volví al futuro y se inventaron los shared array buffers. Y ahora es como cuando la cabeza de todo el mundo hace... ¿Por qué? Porque la palabra shared implica memoria y la memoria compartida es algo feo por las cosas que sabemos. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Creo, en vez de crear un type array, creo un shared type array. Puntitos suspensivos, postmesis del primero, va a andar igual que como vimos en la demo antes. Y la línea verde, postmesis del segundo, no va a tirar la excepción roja que vimos. El array va a estar compartido entre los dos workers. Lo bueno, paso las cosas más rápido. Lo malo, necesito locks, semáforos, mutex, etc. Hay un aspect de cómo puede funcionar eso. Tema muy divertido, lo quiero investigar, todavía no llega a tiempo. Quizás para la próxima charla. Pero bueno, PJS ahora puede hacer lo siguiente. Al array inicial, no lo tiene que, digamos, separar en partes. Puede enviar, digamos, el mismo blanco a cada una y trabajar por separado. ¿Por qué? Porque cada pixel no tiene nada que ver uno con el otro. Y eso lo que hace es que nosotros podamos ir mucho más rápido. Esta es una imagen muy grande. Estos son mis designer skills. Cuando corro esta transformación de toda la imagen, vieron que cambió el tono, tarda 205 milisegundos, 210, depende cuántas veces la corra, etc. Si paraleliz usando mis cuatro cores, tarda 128. Entonces, si hacen las cuentas, esto es más o menos 1.6x. No mejoramos mucho en 1.4. ¿Qué es lo que pasa? Estamos corriendo solo una vez, dos veces, la puedo correr así. Esto no permite que las optimizaciones del sheet compiler empiecen a trabajar y haga que este código vaya mucho más rápido. Acá hay mucho código computacional y iteración. Hay un paper que escribimos que fue con lo que nos recibimos y si nosotros hacemos un benchmark de esto muchas veces con una imagen de un millón de elementos, llegamos a conseguir 2.4x de mejora respecto al tiempo normal. Entonces, hay una gran diferencia de 1.4, 2.4, solamente con cambiar eso. Obviamente, no es 4x. Creemos que por un lado hay cosas que nosotros podríamos mejorar. Es muy difícil hacer profiling con web workers si alguno lo trató. Por otro lado, seguramente hay cosas que van a ser optimizadas a medida que vaya mejorando el soporte para llegar a rebuffers en los diferentes browsers. Pero bueno, hay muchas cosas ahí dando vueltas. Tenía otra foto de un gato, pero Matt la usó. Era mejor esa. Este es el gato de mi hermano. Está sentado arriba de la toalla que yo uso para secarme las manos cuando trabajo. Pero bueno, always bet on cats. Les dejo algunos créditos de gente que, bueno, me estuvo ayudando a hacer demos de SIMD, cosas, sugerencias para la presentación. Hay unos cuantos links. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.